Todos los que están aquí presentes, incluyéndome, hemos experimentado la amarga experiencia de tener una pesadilla. Ese escenario onírico que debido al inmenso horror que manifiesta sobre nosotros, pareciera como si lo estuviésemos sintiendo en carne propia. ¿Qué pensarías si te dijera que existen títulos cuyas premisas son tan extrañas que parecen ser sacadas de una terrible e inentendible pesadilla? Acompáñame en este video que es especial, porque juegos como estos son casi imposibles de encontrar a primera vista. Siéntase cómodo, mi querido espectador, y si quieres sentirse más atrapado, apague las luces de su pieza y disfrute. Hace ya 11 años atrás, por allá en la época en donde 4chan era un sitio poco conocido o concurrido por usuarios de nicho. Dentro de estos foros se han hallado cosas que van desde lo más sencillo hasta lo más escabroso. Entre tantas respuestas y mensajes que se enviaban con frecuencia a los usuarios del foro, surgiría uno en particular donde se destacaba la existencia de un curioso y a su vez llamativo juego. A simple vista, muchos creyeron que se trataba de algún troleo, pues esto era el pan de cada día en ese foro. Pero luego empezaron a curiosear descubriendo lentamente que se trataba de algo más extraño e inexplicable que un simple troleo. Hablo de Station.exe, un juego que al abrirlo no te encuentras con ninguna clase de interfaz, no hay instrucciones, no existen diálogos. Únicamente el jugador aparece en medio de la nada, en un lugar desconocido, un valle tan inquietante, pero no por su diseño, sino por su peculiar y tétrica ambientación. Sí, eso que escucharon de fondo es lo que acompaña al jugador en toda su travesía. Una melodía que parece sacar de una psicofonía o del mismísimo inframundo. De esto surge la pregunta, ¿qué hay que hacer? Se quedarán asombrados con la respuesta. Nada, absolutamente nada. No hay nada. Solo hay una especie de rostros pálidos y con ligeras definiciones faciales, a las que los usuarios decidieron llamarles como las lunas. Se supone que tienes que escapar de ellas. Tienes que hacer lo posible por evadirlas porque el mínimo roce acabará con la partida. Y no de una forma convencional, sino que directamente cerrará el juego y tendrás que volverlo a abrir manualmente. El único detalle es que en realidad no hay manera de escapar de ellas, pues en total son tres lunas y una de estas sobrepasa la velocidad convencional del jugador, atrapándole sí o sí. Hasta la fecha no ha habido nadie que le dé una explicación exacta al origen de este juego y su finalidad como tal, pues el usuario que lo explicó jamás dio ningún rastro de existencia ni tampoco se prestó a dar explicaciones, simplemente lo soltó ahí, quedando como un pez de las profundidades de este mar terrorífico que rodea los juegos de terror. Es un misterio que me encantaría responder, pero lastimosamente lo único que pude conseguir fue un fragmento de aproximadamente poco más de un minuto. Lo que ven en pantalla es lo único que se puede obtener, una experiencia que deja un hueco sin resolver y que hasta la fecha ha permanecido como un enigma más de internet. Este juego tiene un nombre que si no miras de qué trata podrás pensar que es un simulador de pizzería, Funny Pizza Land, que en realidad no tiene nada de divertido y más bien parece una obra sacada de las pesadillas de un alma en pena. Este juego, a primera, a segunda, a tercera y a todas las instancias posibles, no tiene ningún sentido. Manejamos a un personaje llamado Pedro, si es que a esto se le puede llamar personaje en primer lugar. Este moniegote infernal es un pizzero y él está detrás de un enemigo curiosamente extraño e igual de bizarro que él. Este enemigo es conocido como el Global Media Monster, básicamente el monstruo de las redes globales de comunicación o algo así. En realidad este juego parece más bien sacado en la cabeza de alguien con fuertes problemas de esquizofrenia paranoica, porque aún no logro entender quién, en su sano juicio, podría llegar a imaginarse una aberración visual como la que se ve en pantalla. Todo, absolutamente todo en este juego es algo totalmente bizarro e inentendible, desde la forma en la que fueron desarrolladas sus texturas, la jugabilidad, su ambiente y sobre todo esa horrorosa y constante melodía que acompaña en casi todos los escenarios al jugador. Traté de investigar lo que más pude para lograr entender el origen de esta obra, no obra no, pesadilla y poderles traer a ustedes una explicación, pero lo único que he podido conseguir es hundirme más en la confusión y la inquietud al saber que este juego simplemente no tiene una respuesta concisa, porque ni siquiera se sabe quién fue el autor de este título, simplemente lo han dejado por ahí libre para ser descargado y así fue como me di cuenta de ello. Incluso la historia es confusa, porque si bien el objetivo principal es encontrar al monstruo de los medios de comunicación o como se llame esa mierda, no hay un flujo como tal y los diálogos son casi igual de extraños que todo su entorno, además de que los personajes son todavía más bizarros que el monigote abisal de Pedro. Para mí este juego es como la definición de crear un título bajo los efectos alucinógenos del LCD combinado con una esquizofrenia paranoica y delirios mesiánicos, sumado con la combinación de las peores pesadillas que alguna vez hayas llegado a experimentar, es horrible, pero por eso se ha ganado un lugar en este vídeo. Les seré sincero, este juego no ha sido difícil de documentar por sus gameplays, sino porque sencillamente casi no hay nada que se pueda documentar de ello, y es que como lo ven en pantalla, el juego no te da ninguna introducción ni tampoco instrucciones de cómo jugarlo, simplemente apareces en lo que se ve como una especie de menú principal, y ahí es donde esta desventura carente de sentido alguno empieza. Algo que sí se puede resaltar es que su calidad gráfica supera los dos juegos anteriores, a pesar de que sigue siendo casi igual de impredecible e inquietante, por lo menos se caracteriza por manifestar este estilo pixelado como si se tratase de un juego hecho en RPG Maker, el juego en sí no tiene trama alguna, o bueno, no que yo sepa. Para avanzar alrededor de estos escenarios dignos de una pesadilla alucinógena, en varias ocasiones el jugador debe glitchearse, o buguearse entre las paredes y otras estructuras para lograr avanzar, porque sencillamente todo parece como si no tuviese ninguna estructura fija, pues como lo ven en pantalla, el juego es bastante aberrante y es ciertamente errático en varias ocasiones. No se sabe hasta la fecha por qué lo crearon, ni tampoco se sabe cuál es la historia a seguir o la razón de ser en primer lugar, pues aquí no hay diálogos o instrucciones accesibles al jugador, simplemente tienes que arreglártelas para moverte entre escenarios que demuestran ser cada vez más bizarros que el anterior. Además de eso no podía faltar la horrorosa ambientación que acompaña esta pieza del abismo. Ahora imagínense pasar casi una hora tratando de llegar a completar este juego, que en sí no tiene final, su culminación es cuando de tantos bugs puedes lograr crashearlo y hacer que el mismo se cierre, quedando completamente inconcluso y dejando abierto el misterio de su existencia. A pesar de ser un juego que no tiene ningún tipo de flujo de historia como tal, su entorno es sin duda inquietante y las personas han llegado a definir este título como una representación bastante cercana a lo que podría ser una pesadilla. Es como una experiencia bastante cercana a lo que uno podría llegarse a soñar antes de que se le suba el muerto encima, si es que ya no lo tienes arriba. Es una lástima que no haya rastro de su creador para lograr entender el motivo de esta extraña pieza de arte bizarro. Creo que a Lovecraft le encantaría jugar estos juegos. Espero que este especial haya sido de su agrado. Estos videos estarán saliendo cada cierto tiempo, para variar un poco el canal. No crean que la serie de curiosidades ha muerto. Pronto les traeré más juegos misteriosos. Con ustedes, Isan Lee, un random de internet.